Muy buenas noches para todos y todas. Un placer tenerlas y tenerlos hoy en sala. Ha sido espectacular lo que nos ha sucedido en estos últimos tiempos, llegar de un espectacular club de líderes, agradecer pues a Rubi la posibilidad de estar en esta sala virtual cada veintiún días acompañándolos. Bueno, contarles que excelentes experiencias en esta noche. Quiero compartirles un tema súper especial. Pienso que uno de los retos es que cada uno de nosotros cada día se convierta más en un educador y por supuesto en un multiplicador de temas muy importantes como tiene que ver con el pasaporte realmente a la independencia financiera. Y estamos encaminados y hoy quiero encaminar una primera charla porque me comprometo Rubi y de verdad a esta espectacular sala de esfuerzos integrados de gente muy profesional. Educación de la edificación y lograrmente tener un resultado muy positivo que es la libertad financiera. Muchas personas lo han construido en uno, en cinco, en diez, en quince años y tenemos un reto en Colombia casualmente y es empezar a trabajar libertad financiera en tres años, en dos años, como muchas personas a nivel latinoamericano lo están haciendo hoy. Entonces la invitación es a que todos los que estamos en esta sala constantemente, semana a semana trabajando, empecemos con mucha fuerza a trabajar todo lo que tiene que ver con empezar a implementar los términos y todo lo que tiene que ver con el multinivel. Ustedes saben que hoy en estos momentos estamos en modo adrenalina y es fundamental que todos empecemos a cambiar nuestro léxico hacia y girando lo que tiene que ver con el multinivel. Entonces hoy vamos a ver que esta educación, como lo dice en esta proyección, es la educación y la capacidad para saber de manera inteligente manejar nuestras finanzas. Fíjense que cuando le habla a uno de las finanzas, uno piensa, no, pero ¿qué tiene que ver las finanzas con nuestro negocio, con el multinivel? Entonces vamos a hablar de nuestro dinero, de cómo lo vamos a poder duplicar, triplicarlo o incluso multiplicarlo infinitamente. Vamos a darnos cuenta que lo que tiene que ver el ahorro y la parte de la inversión, porque a veces decimos bueno, pero ¿cómo me meto en esto y logro empezar a hacer un ahorro y una inversión? Pues le quiero contar que si nosotros gastáramos en nuestras vacaciones, cuánto plata no estuviésemos invirtiendo o gastando en ese en ese tema de viajes y sin embargo, usted puede decir, bueno, no estoy pagando ese viaje, pero puedo captar y hacer un ahorro y lograr un tema de inversión para que realmente logremos tener las finanzas anheladas que usted y yo queremos para nosotros y para nuestras familias. Estos son los dos pilares que vamos a empezar a trabajar y a mover en estas charlas que vamos a tener todos los miércoles, el último miércoles de cada catálogo, nos vamos a encontrar aquí y vamos a empezar a hablar de otras cosas y por eso agradezco que tener este espacio porque vamos a empezar a hablar de multinivel, vamos a empezar a hablar de los cambios que tiene que ver las pirámides con el multinivel y todo este tipo de negocios que realmente estamos viendo y observando y vamos a mantenerlo como parte de ese proceso de modo adrenalina donde estamos comenzando hoy, yo realmente cuando fui y estuvimos compartiendo esa capacitación sobre adrenalina, yo no sé si ustedes, a mí me gustaría que colocaran realmente, pero para mí estar en modo adrenalina ha cambiado completamente el proyecto de vida realmente haciendo que se acelere mucho más rápido y logremos tener prontamente una libertad financiera. Yo quisiera que compartieran quienes de las personas que están en sala después de esa capacitación o después de ese compartir de las estrategias durante seis meses de la compañía, empezaron a diferenciarnos y hacer que estuviésemos pensando de otra manera. ¿Quién quiere compartirnos esto en la sala? A alguien que de pronto le pasó lo mismo, que empezó a sentir cómo realmente logramos que la compañía impactara en nuestro proyecto de vida. Les quiero contar que desde ese momento que estuvimos en adrenalina hemos empezado a revisar muchas cosas y entre esas en el tema de formación estuvimos mirando cómo hay tres pasos y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar en estas charlas y vamos a empezar a manejar unos temas, lo básico para nosotros, el tema logístico y vamos a empezar a observar unos conceptos avanzados de multinivel. Decirles que muchos de los que viajamos al Club de Líderes en Barú, hotel de Camerón, tardes asoleadas, noches mágicas especiales, tuvimos la posibilidad de compartir con nuestro gerente regional de Latinoamérica, Santiago Salazar, muy especial casualmente lo que Santiago nos trabajó, tiene que ver mucho con el tema del multinivel, los conceptos básicos, como él en una charla no de gerentes de compañías como la nuestra sino casualmente asistir a eventos donde habían muchos multinivelistas y muchas personas de éxito ganándose los dólares que ustedes quieran y ya hoy con una libertad financiera pudieron empezar a captar cosas y dentro de todo lo que ustedes van a empezar a observar hoy, Santiago hizo algunos apuntes y por eso quiero pues compartírselos, vamos a ir mejorando esta presentación porque acuérdense que no hay producto terminado y cada día usted y yo tenemos que estar en un constante proceso de formación y de fortalecimiento en nuestros consejos. Entonces en lo básico hoy vamos a ver cosas muy importantes, esos nueve pasos para duplicarnos efectivamente porque estábamos conversando con un grupo de compañeras y compañeros y veíamos que realmente tenemos que empezar a tener unos pasos para el tema de la duplicación y quiero compartírselo hoy realmente cuando hablamos de un sueño que tiene que estar muy comprometido definir indiscutiblemente el tema del sueño porque cuando vemos el tema del sueño definitivamente cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de aspirar, nuestra forma de pronto incluso podríamos decirlo así, de aspirar qué es lo que queremos en esta vida. Compartíamos con muchas personas y decíamos bueno rico, sí, yo tengo mi sueño, pero qué pasa con el sueño del otro, cómo yo puedo entrar a servirle a los otros y indiscutiblemente personas que están teniendo éxito es porque están pensando en el otro y es la única compañía que yo he encontrado que indiscutiblemente beneficiándote tú lo logras por intermedio del servicio a los otros. Eso me ha parecido súper espectacular, tiene que ver con un tema, a veces la gente se pregunta, bueno, pero por qué las personas esas tienen éxito, por qué están en los viajes y son cosas tan sencillas, pero a veces son tan difíciles de comprender por la mente humana y tiene que ver con lo que es el sueño y la lucha también. De pronto muchos de nosotros, de nuestros empresarios en estos momentos están durmiendo o están haciendo otras cosas, de pronto viendo hasta una telenovela, pero fíjense que nosotros estamos hoy en un proceso de formación, escuchándonos, compartiendo experiencias, intercambiando algunas opiniones, reflexiones, viendo cada uno de nosotros como tiene un punto de vista. Y es allí donde realmente con ese sueño y esa lucha, logramos un premio y el premio definitivamente es la libertad. La libertad de tener un proyecto de vida mucho más fuerte y realmente un proyecto de vida que no solamente cataculte tu felicidad, sino que también ayude a transformar muchas vidas. Esto me parece una gran oportunidad que tenemos tú y yo de inclusive empezar a generar un mejor proyecto de país. Y esto para mí es simplemente un sueño, no solamente un sueño material, sino espiritual de poder lograr impactar en otros. Vamos a mirar estos nueve pasos que son muy especiales. Quiero que usted los analice mucho y se dé cuenta que nosotros tenemos unos conceptos, pero cuando empezamos a trabajar sobre estos nuevos conceptos empezamos a generalizar. Y fíjense que tenemos el tema de la definición de los sueños, tenemos establecer las metas, las tuyas y la de los tuyos, la de esa estructura diamante, que pienso que desde que estamos hablando de la estructura diamante ya no estamos hablando de un 21. Un 21 para nosotros en estos momentos es la primaria, por decirlo así. Pero la estructura de diamante hoy ha ampliado la visión de nuestros nuevos empresarios y de nuestros antiguos empresarios. El tercer paso que vamos a tener es hacer compromisos, compromisos tuyos hacia los nuevos y de los nuevos hacia ti. Y por ejemplo, podríamos hablar en este paso qué rico el tema del plan 90. Ahí está el tema del plan 90. Podríamos hablar que el tema de las metas, hoy lo podríamos hablar como el compromiso que firmamos del reto adrenalina a todos, que lo mandamos virtualmente. Y en el cuarto punto, fíjense que uno de los pasos para la duplicación es hacer una lista de contactos, de prospectos. Y hoy tú y yo también la tenemos cuando hacemos un inicio perfecto, como lo dice su palabra, perfecto. Y el tema quinto a mí me parece espectacular porque tiene que ver con la técnica, tiene que ver con la técnica mía, que casualmente el tema de la técnica mía es lo que tiene que ver con mostrar, invitar y asistir. Y casualmente en este quinto punto es cuando aprendemos, aprendemos y cada día practicamos mucho más de cómo lograr invitar de manera muy proactiva el tema de la invitación. Cómo invitamos a un prospecto, con qué motivación llega ese prospecto a nuestras reuniones, llegará con la mejor, con la mejor expectativa o a veces de pronto no le damos la suficiente importancia, hablamos respectivamente, no, es que estamos en un catálogo y ven y yo te invito para que me hagan el favor y asistas. Entonces es lo que nosotros realmente estamos proyectando frente a las personas que invitamos. Y miren ese sexto punto, eso me pareció espectacular cuando empecé a ver este material, porque el sexto punto es haga reuniones en casa, muchas reuniones en casa. Entonces es donde tú dices, hombre, las reuniones en casa es lo que está en boga en estos momentos en Oriflame, porque todos estamos con nuestra espectacular maleta de no veis, súper haciendo demostraciones y compartiendo el negocio, ¿en dónde? En las salas de tu casa, en las salas de tu casa, de tus elegidos, por así decirlo, de tu cortina. Y fíjense cómo el camino nos va llevando. Yo les estoy contando, pero ahora vamos a mirar paso a paso. Y en el séptimo, el tema del seguimiento. ¿Cómo creen ustedes que hacemos seguimiento en nuestro espectacular negocio Oriflame? Tenemos el tema de la virtualidad, tenemos nuestra aplicación, hoy en nuestro celular, vía virtual, tenemos nuestro DRP en la página, y ahora van a ver otra sorpresita. Y en el octavo punto, realmente es el tema de especializarnos y educarnos, de consultar con el offline o el líder. O sea, nosotros tenemos que estar constantemente hablando con esa persona que nos acompañó, que nos trajo, y hacer lo que tiene que ver cuando en el plan 90 tú proyectas a la persona, tú la conoces, y catálogo a catálogo, en esos 90 días vas desarrollando un proceso de coaching con el nuevo. Ese octavo paso me parece espectacular, porque es que la persona que tú patrocinas tiene que saber que tú estás ahí, para consultas, para acompañamiento, y para todas las cosas que él te requiera. Porque acuérdense que ya hicimos un compromiso en el paso tres. Y el paso noveno, pues realmente es el tema de la duplicación, es el tema de la duplicación, y es que nosotros lo empezamos a duplicar en la medida que la persona sepa cómo desarrollar un plan de acción con los otros. No solamente con él mismo, porque él hoy ya sabe y entendió que tiene que vincular tantos, que se hacen un promedio de tantos puntos, puede lograr tener este valor económicamente, que eso me parece también muy interesante en nuestro multinivel. Porque miren, uno de los pocos multiniveles, por no decirte el único, tú puedes hacerle un tema de liquidación a un empresario que quiera ver cuánto dinero va a ganar, es el nuestro, es Oriflame. Y eso tampoco lo estamos potencializando, entonces vamos a empezar a trabajar en cómo potencializar todo ese proceso, para que nuestra gente vea la gran posibilidad que tiene de ganar dinero, muchísimo dinero, en corto o en largo tiempo. Si definitivamente tiene necesidades, hoy con el proceso del reto adrenalina y los bonos, va a poder ganar mucho dinero en muy corto tiempo. Tenemos que aprovechar, estamos cerrando casualmente mañana catálogo 5 y vamos a tener la posibilidad de desarrollar muy nuevos títulos. De pronto a mí me dicen que es el viernes, no, pero para mí el cierre es mañana, porque es que tenemos que empezar a adelantarnos a todas las situaciones. ¿Y por qué tenemos que empezar a adelantarnos? Porque casualmente a veces todo lo dejamos para última hora y tenemos que empezar a trabajar en que los cierres no sean el último día, sino que realmente empecemos a hacer que nuestra gente entienda que los presierres son importantes y han habido muchos presierres y sin embargo la gente está esperando al último día de nuestro catálogo. Cuando hablamos de un tema de consumo, la gente no debería esperar que fuese el último día. Se cerró el catálogo y automáticamente deben montar su compra del siguiente catálogo. Si lo estuvo trabajando con anterioridad, eso hace parte inclusive de las enseñanzas que tenemos que entregarle a nuestra fuerza que estamos duplicando, lo que son las buenas prácticas. No esperemos a mañana o a pasado que efectivamente seguramente o con el favor de Dios no, se pueden presentar ya productos que no existen, productos que no están, empieza cambios, pero fíjense que muchas veces compañeros nuestros, en el caso de Nelson Huasca, nos ha brindado en muchas oportunidades la posibilidad de que con un faltante logramos un pedido de oportunidad, una oferta de oportunidad. A cada cosa que nos suceda debemos sacarle todo lo que sea proactivo, pero enseñarle a las personas que estamos duplicando a no esperar realmente ese proceso. Entonces vamos a empezar a mirar cada paso, cada paso que a mí me parece muy importante que empezamos, empecemos realmente a diseñar, a estructurar, porque estos pasos realmente han sido estudiados por muchas personas y fíjense que en el momento que nosotros estamos haciendo el trabajo en la rotafolio, en el rotafolio, la prioridad es el sueño, inclusive nuestros, mejor dicho, las personas que fundaron esta compañía, que son esos dos hermanos, que es una familia quien arrancó este proceso, ¿cómo lo hizo? Con un sueño. Entonces realmente el sueño es la razón real por el cual la gente está dispuesta a hacer lo que sea, a realizar este negocio. Si el invitado tuyo, antiguo o nuevo, no tiene claro su sueño, pues él simplemente vendrá aquí a hacer cualquier cosa, porque no hay nada que lo motive, ¿cuál es el motor? Y realmente, como lo dice ahí, es como las raíces del árbol, no se ven, las raíces no se ven, pero es lo que mueve a la persona, es lo que está debajo de él tan profundo, que si hay algo que toque esas raíces, pueden suceder dos cosas, la persona puede decir, o me quedo, o me voy, pero es supremamente profundo el tema del sueño. Y tú tienes que lograr que la gente tuya que esté debajo lo comparta contigo y lo trabaje para que realmente tú conozcas cuál es el motor de esa persona y puedas ayudarlo a impulsar a que su proyecto de vida tenga un rumbo más claro. Muchas personas llegan a tener 50, 60, 70 años y todavía no tienen claro cuál es su proyecto de vida, cuál fue su sueño. Lograste cumplir tu sueño y la gente se queda pensando, Dios mío, pero ¿cuántos sueños no he logrado todavía ni siquiera realizar? Este sueño es la base de lo que sostiene el trabajo y la acción que va a tener esa persona con nosotros. Miren, cuando la gente tiene claro su sueño, por ejemplo, en estos momentos, ¿cuántas personas realmente de corazón tienen claro ir al Mediterráneo? Yo me hago esa pregunta y nosotros lo estamos vendiendo, tú y yo, los que estamos en sala, le estamos diciendo a la gente, tienes la posibilidad de asistir a un crucero de sueño, porque no es un crucero comercial, es un crucero que va a ser únicamente para los empresarios de Oriflame. Vas a tener seguramente posibilidades de, es una convención global, mundial. Yo me imagino que el intercambio cultural va a ser espectacular, sin pensar en lo que tiene que ver con los bufés, con la atención, me imagino la barra libre, los casinos, etcétera, etcétera. O sea, vas a tener un descanso solo acompañado, si tú lo decides, una cosa muy especial. Entonces, el sueño para nosotros puede que sea el Mediterráneo, pero ¿cuántos están soñando contigo? Y por ejemplo, cada uno de los que está aquí en sala, ¿cuántos de sus equipos de corazón hoy, con esas raíces, está soñando ir a ese club del Mediterráneo? ¿Cuántas personas? A ver, a ese crucero del Mediterráneo, ¿cuántos están soñando de su equipo? ¿A cuántos hemos logrado que sueñen con esa tarea? Vaya le colocándome ahí, porque vamos a mirar. Bueno, Sandra, Sandra, perfecto, tú más, pero ¿cuántos de tu core team ya están soñando hoy? Bueno, yo he logrado que sueñen siete, y de los siete, pero entonces, ok, muy bien, aquí ya me dice una, tres, tres están soñando conmigo ir, o sea, que vas a ir con cuatro. Ok, ahí Ruth Viviana nos dice, tengo dos soñando que van conmigo al Mediterráneo. Yo les hago una, una pregunta, y también las quiero dejar como en reflexión. Muy bien, Johanna tiene cuatro. Fíjense que la estadística y la probabilidad, dice que si yo tengo dos, o tengo cuatro, o tengo diez personas soñando, ¿qué dice la estadística y la probabilidad? Es más, cuando trabajamos el tema de reclutamiento, ¿cuántos firman, pero no hacen pedido, no son reclutas, no logran hacer su primer pedido? Entonces, es importante que en este tema no nos quedemos tan con dos, o tan con tres, cuatro, podría ser un buen número, pero acuérdense que vamos a tener diecisiete catálogos, o cuántos catálogos tenemos para que la gente no solamente se monte en el sueño, sino que se mantenga en el periodo. Entonces, Rubi nos da un excelente consejo, hay que pensar en grande, ojalá logres venderle en este momento que arranca y cerramos catálogo cinco y arrancamos catálogo seis, por lo menos sueñen hoy que van a montar veinte personas que se van a ganar su colección magnolia. Y esas veinte personas, ¿cuántos estatus van a sostener? O ¿cuántas magnolias van a sostener los estatus de sus futuros veintiunos que los van a acompañar al Mediterráneo, o que los van a llevar a ustedes al Mediterráneo? Esto es un análisis que hay que hacer, porque miren, en los multiniveles la estructura, la estructura es la que nos va a dar libertad financiera. Nuestro producto es excelente, lo tenemos todo, el único multinivel que tiene crédito, el único multinivel que da premios por reclutar aparte del ingreso residual que nos genera, y ustedes saben todas las bondades que tiene nuestro negocio, pero tenemos que empezar a las personas a decirle, es un veintiuno mucho más sólido, si tienes seis, nueve por ciento, si tienes diez, nueve por ciento. Bueno, lo que más me encanta a mí, es el único negocio heredable hasta la tercera generación. Si la gente ni siquiera hace el negocio, es una gran posibilidad. Entonces, en este desarrollo del enfoque, tenemos que tener sueños definidos, tenemos el tema del cierre, de completamente cerrarle al tema de la influencia negativa. Tú, como cabeza de redes, no puedes, o yo digo cabeza, así tenga diez reclutas, o tenga tres, o tenga cuatro, usted ya es cabeza de tres, como puede ser cabeza de veinte, veintiuno, como puede ser cabeza nada más de tres empresarios en estos momentos. Pero tú tienes, tú, que estás aquí en sala, tienes que borrar de ti, de tus palabras, toda influencia negativa, toda influencia negativa, porque lo que tú transmitas, tu gente lo va a trabajar, y es muy importante lo que tú le estás proyectando a tu genio. ¿Qué más vamos a tener? Hombre, no al tema de la depresión, ¿verdad? Siempre habrán situaciones difíciles, siempre habrán imprevistos. Hoy escuchaba en uno de los whatsapp a alguien, pero ¿qué pasó? Ya se acabó la billetera de Magnolia. Tanto esperar los cien puntos o la venta, y no hay billetera en estos momentos. Entonces, fíjense que es un imprevisto, es un imprevisto, pero ¿cuántos días con anterioridad nadie había mandado ese mensaje porque todavía era billetera? Entonces, tenemos que darle mucha fuerza a las personas porque van a haber algunos imprevistos, por ejemplo, para ti puede ser pequeño que no esté hoy la billetera, pero para otro empresario nuevo que hizo sus cien puntos, que está esperando hacer hoy sus cien puntos y no le aparezca la billetera, dice, ay no, no, ya comenzamos mal, Verónica, ya comenzamos mal, ya no hay billetera. Entonces, para ellos el no tener billetera es un problema inmenso, de pronto para ti no. Entonces, es muy importante que lo tengamos claro. El tema de tener muy clara el tema de las metas es supremamente importante. Yo les contaba que en año y medio, de un enfoque mucho más claro, lo voy a ganar nueve mil dólares. Eso quiere decir que cuando tú tienes claras tus acciones y tus metas, vas a lograr mucho más fácil tener los sueños que tú estás teniendo. En estos momentos el dólar está a muy buen precio y es justo que toda esa bandeja de dólares que tiene Oliplay, tú y yo podamos tenerla. ¿En dónde? Pues en nuestras cuentas de ahorro, marcando unos saldos espectaculares o porque no teniendo un tema de inversión bien fuerte. ¿Cuál era nuestro segundo paso? Era el tema de las metas. En el tema de las metas vamos a establecer nuestras metas. Allí vamos a proveer el tema de la dirección, porque miren, cuando tenemos claro hacia dónde vamos, la posición en la que usted está ahora, yo soy un nueve, soy un quince, soy un veintiuno, soy un oro, estoy en una posición zafiro y debo mirar hacia dónde voy y cuáles son mis sueños hoy por construir, pues indiscutiblemente yo voy a marcar los tiempos, la distancia, cuán rápido debo llegar a lograr ese objetivo porque por supuesto yo digo, bueno, este camino me va a llevar de manera más rápida a lograr indiscutiblemente lograr esa meta más rápida. Yo he invitado a muchos a que sueñen con el tema de seguir el primer presidente de Colombia y es porque tenemos que tenemos que tener algo muy claro y es cuántos colombianos, amigos tuyos y amigos míos o del extranjero si los tienes, hoy necesitan ganarse un promedio de más de dos millones de pesos cada veintidós. Tú tienes esa relación. ¿Qué tanta capacidad vas a tener física para poder ayudar a veinticuatro personas? Pues no lo sé. Solamente tú lo sabes, tendrás completamente todas las habilidades. Yo pienso que nosotros nunca somos producto terminado, pero lo más importante es que tú puedas darle la oportunidad a otros de que sueñen con su libertad financiera y eso para mí es fundamental y es una gran posibilidad de ayudar a muchos, como les estoy diciendo. porque básicamente es ahí donde tú puedes con el tema de las metas, la gente no sienta que está perdiendo tiempo y energía, como dice en el segundo punto. ¿Por qué? Porque no es vender el millonario al instante, pero que la gente se sepa. Yo lo compartía con mi esposo, compartíamos ayer en el desayuno, y yo le decía, mira, qué importante es que haciendo y acelerando y buscando a la gente con el perfil, logramos tener en esta casa, en esta familia, trescientos, cuatrocientos mil dólares. Eso más o menos da del estatus afiro hasta el tema del presidente. Entonces, dice uno, Dios mío, mil millones de pesos, queríamos nosotros en la familia con mil, con novecientos millones de pesos. Eso es una locura, ¿cierto? Pero es la única compañía que hoy te está diciendo, ¿sabes qué? Te lo puedes ganar. Por supuesto, tienes que conocer el sueño de esas veinticuatro personas. Por supuesto, tienes que establecer metas con ellos. Por supuesto, tienes que generar estos nueve pasos de manera consistente. Pero lo que les quiero decir es que hoy ningún otro negocio a nivel de Colombia te puede decir, si trabajas dos años, tres o cinco años de manera consistente, puedes lograr ganarte novecientos millones de pesos. Y hoy tú y yo tenemos esa gran oportunidad. No es un sueño, es una realidad. Hay gente que lo ha vivido en dos, tres años. Entonces tú y yo tenemos los mismos brazos, tenemos la misma cabeza, los mismos ojos, algunos hablamos más que otros, pero lo que les quiero decir es que usted tiene hoy la oportunidad de hacerlo. Pero suéngeselo, tenga las metas claras y empiece a hacer cada paso de lo que estamos hablando de manera consistente. Puntos importantes para considerar en el proceso de las metas. Tener una guía. Nosotros tenemos nuestra guía, ¿cierto? Determinar dónde estás ahora y a dónde podemos llegar. Fijar las fechas. Miren, yo he conocido gente de sesenta, de cincuenta años que se ha pasado toda la vida soñando. Y ¿saben qué? No han logrado absolutamente nada en la vida. Porque dijeron, yo quiero algún día tener una casa, pero algún día, pero ¿saben qué? Nunca tuvo la casa propia. Pero ¿saben qué? No lo va a tener un carro ni de paletas. ¿Por qué? Porque no le puso fecha a ese carro. No, yo el carro lo logro en esta fecha. Pero ¿qué hizo? Se comprometió con sus recursos financieros para poder lograrlo. Trabajó el doble. Miren, el reto adrenalina a inscribirse es un reto. Solamente que te mire a ti, trabaja doce horas. Doce horas es ¡guau! No estamos hablando de que trabajes tres ni dos ninguna. Es que le dediques tu vía completo y un poquito más. Si usted dormía hasta las seis o hasta las ocho, como decía papá Jaramillo, no señor, levántese a las cuatro a oír el tema de automotivación. Levántese a revisar los listados, levántese a revisar cuántos prospectos tiene el día de hoy para trabajar. Y ¿por qué no? De pronto demorese otro poquito para dormir porque le quedó una tarea pendiente del día de ayer. Entonces no se puede dormir sin dejar de hacerlo. De verdad que es una cosa bien comprometedora cuando hablamos de este proceso de crecimiento porque no es nada sencillo. El tema de comprometerse consigo mismo es un tema súper fundamental y es allí donde casualmente yo hago este llamado que todo lo que estamos aquí viendo, todos lo sabemos, pero tenemos que empezar a tener claros los pasos y que la gente que vaya a entrar a tu proceso también nos tenga claros. Entonces le dice, ah, epa, es que yo tengo que hacer estos nueve pasos. Y miren ahora qué lindo el tema de los compromisos. Es que nosotros somos buenos para verle el ojo de diamante a la gente, pero la gente dice, ay, tan linda Verónica, ella quiere ir, o sea, su diamante, su 21, pero ella no tiene ni cinco de compromisos. Ella la está pasando bacano, va a las reuniones, se presenta bien y hermosa, con su collar, con su peinado y sin un invitado. Y resulta que ese es mi 21. Mira, pero mira, ahí viene el diamante caminando. Y ella viene efectivamente caminando, pero no trae a nadie. Entonces en el tema de los compromisos es muy importante que determinemos los compromisos los dos. Los dos, ojalá, de pronto, si hay alguna posibilidad que la S me acompañe, que es rico que acompañe, pero si no acompaña, la persona tiene que saber que está haciendo un compromiso contigo, y es casi como si fuera un compromiso laboral. Cuando hablan de las horas laborales en el reto, a mí eso me pareció extraordinario, porque la gente dice, como aquí somos independientes, pues, no los tiempos que tú quieras, en el momento que tú quieras, como tú lo quieras hacer. Entonces es algo de verdad bien, bien, que tenemos que estructurar para mejorarlo mucho. El tema de establecer compromisos para asegurar el comienzo del éxito tuyo y el de ellos, las duplicaciones y la repetición son factores, miren, muy importantes, como lo dicen ahí, para que las redes de ustedes sean sólidas y productivas. Hay que poner en acción muchas cosas para que se produzcan esos resultados. Ahí vamos a ver, fíjense que en la parte de lo que es necesario, como líder principal, tú debes asistir a todos los seminarios y demás para identificar las acciones a seguir. Si tú eres la cabeza, llega la pobre invitada solita y ella dice, ¿y dónde está mi offline? ¿Dónde está la persona que me patrocinó? No ha llegado, que va a llegar más tarde o que no llegó. Entonces, imagínense cómo se va a sentir esa persona. Por eso es que el compromiso laboral de nosotros los que somos cabeza en estos momentos, se requiere que sea presencial, no muy presente, pero sí que estemos ahí acompañando al proceso de formación. En el segundo, el tema de la prioridad del equipo. Eso es muy importante. Acuérdense que hay muchas personas que pueden desarrollar este negocio solo, pero indiscutiblemente la estructura de Diamante le va a dar una solidez y un desarrollo productivo a estas redes. El tema de que busquemos constantemente gente que sea emprendedora es fundamental. Cuando tú buscas gente emprendedora para formarte equipo, lo conversamos también en el Club de Líderes con Olga Lucía, con Olga Tunduaga y otro grupo. Yo le decía, por supuesto tú no vas a andar muy rápido. Sí, Linda, la señora, ama de casa o tecnóloga profesional, pero no tiene las habilidades ni es emprendedor. Entonces te toca trabajarle la mentalidad de emprendimiento, que entienda lo que es ser independiente, que ella tiene que cumplirse a sí misma, no a ti ni a la compañía, sino a sí misma, porque ella quiere cumplir su sueño, porque ella tiene una meta que tiene tiempo. ¿Qué tiempo le va a dedicar mi compromiso en el tiempo? Miren, cuando yo vi el reto de adrenalina, entendí mucho más lo que tiene que ver con estos términos que ustedes ven aquí, porque uno dice, epa, mejor dicho, no se enfocaron, se reenfocaron en el reto de adrenalina. Si tú no lo has llenado, todavía tienes tiempo, porque acuérdate que si eres 12% el viernes, pierdes tu bono. Entonces es muy importante que todos nos pongamos superpilas en este proceso. El tema de la emoción, el tema de la enseñanza, es un compromiso también. Y a mí me gustó muchísimo una palabra, que en algún momento la vi, no sé en qué pedazo de sartio, y hablaba del espíritu enseñar. Yo le digo, si tú permites que el otro te enseñe y te ayude, tú vas a lograr tener mucho éxito y vas a lograr indiscutiblemente cambiar el rumbo de lo que puede ser tu proyecto de vida. La lista de prospectos. La lista de prospectos, fíjense que es el cuarto paso, y este es un recurso único. Ustedes y yo lo conocemos y quienes manejan una lista de prospectos diaria, pues por supuesto, volvemos al tema estadístico. ¿Cuántas personas tienes? ¿Con cuántas personas crees que tú vas a cerrar el día si lograste contactar a cuántas? Es un tema estadístico. No es un secreto para nadie lo que les estoy diciendo, pero hay que trabajar este paso con mucha, mejor dicho, con mucha permanencia. Nosotros hacemos una lista de contactos cada mes. No, la lista de contactos y la lista de prospectos tiene que moverse, ¿qué? Diario. Lo contacté, no lo contacté, lo voy a ver dentro de un mes, me dijo que por ahora no, pero que está interesado. Entonces, ¿cuándo lo vuelvo a llamar? Dijo que el 20 a las 2 de la tarde y el 20 a las 2 de la tarde lo estoy llamando, estoy compartiéndole nuevamente la oportunidad de negocio. Entonces, es muy importante que la lista de prospectos sea prioridad. Pues está catalogada en el número 4, es el cuarto paso que tengo que tener y es muy importante que tengamos en cuenta esto, es lo que desarrolla netamente nuestra empresa, es la gente. Inicialmente siempre se trabaja la gente que está en nuestro entorno a nivel familiar, porque básicamente es el proceso que te puede permitir o no manejar las cosas, tener tu gente a la mano. Realmente, ¿qué hay que recordar? Que cuando se va en busca de un sueño ardiente, los obstáculos no cuentan y mucha gente ha logrado tener gente importante cuando nutre esta lista de contacto. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuenten. ¿Cómo vamos hasta aquí? Entonces, en los puntos a considerar que vamos a tener, vamos a notar, imagínense todas esas personas con sus sueños, imagínense esa locura. Tener una lista de prospectos de 50 personas con todos sus sueños. Aquí tengo a María Maldonado, sueño, viajar. Aquí tengo a Inna, carro, 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 carro urgente. Necesito mi carro urgente, aquí la tengo. Dicen, no lo necesito decir. Ya yo sé que el sueño de Inna es su carro. Inna dice, Verónica, estoy pagando el plan, estoy ahorrando, estoy. Ella está haciendo en estos momentos, ella se está movilizando, se hace de vehículo. Entonces, ¿pero qué? Pero cada, imagínense el sueño que es tener una lista de contactos de 50 personas con sus sueños. Eso es la derraquera. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa libreta o ese libro? No le voy a preguntar. Pero por lo menos es que tomemos la iniciativa hoy con este proceso de formación de que empecemos a conocer la gente realmente. Porque este negocio cada día es más rápido. Miren, la globalización de la economía, cada día va a mayor velocidad. Y vamos a tener un nivel de exigencia mucho más fuerte, porque la gente va a demandar de nosotros. Y hoy el negocio está así de chiquito en Colombia, así de chiquito. Digo, Dios mío, ¿qué tal que este negocio fuera gigante? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar a utilizar todas estas herramientas? Rubi se preocupa porque seamos poquitos en sala. Pero ellos se lo están perdiendo. Cuando esto empieza a hacer una bola de nieve, vamos a tener las 500 personas y las 500 uno está diciendo, ¿quién se sale? Por favor, grábalo en YouTube para yo poder verlo. Esos momentos van a llegar. Pero tú y yo somos los responsables de que esos momentos lleguen a nuestro negocio, porque es una excelente oportunidad. La gente a veces me pregunta, ¿por qué no he conocido Oriflain antes? Y yo le digo, ¿sabes qué? Porque hay muy pocas Rubis, hay muy pocas Vivianas, hay muy pocas Gladys, hay muy pocas Orguitas. O sea, ¿cuántas estamos haciendo el trabajo en Colombia y cuántos hombres también estamos haciendo el trabajo en Colombia? Nosotros es un voz a voz. Nosotros no tenemos una publicidad, ni en televisión, ni en radio. Bueno, las camisetas, lo que nosotros cortemos, los pendones que nosotros hagamos, los pendones que tiene la compañía cuando hacemos algún evento en algún salón. Entonces, es una responsabilidad fuerte la que tenemos y también es una responsabilidad fuerte y además, imagínense lo que nos va a empezar a generar muchísimo dinero y la libertad financiera que yo estoy soñando y que seguramente tú que estás en sala estás soñando. A veces la gente que se ha entrevistado conmigo dice, Verónica, pero esa proyección de tuya es una locura. Y le digo yo, sí, es una locura, pero ¿sabes qué? Tú y yo lo podemos lograr. Pero tenemos que tener la fuerza, la capacidad, la entrega, el compromiso. Pero acuérdense que esto no es solamente de aquí para allá, sino de allá para acá. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que tener un proceso en doble vía, porque tú puedes tener las mejores intenciones con la gente que tú traes al negocio. Pero si la gente no se la pilla, como nos dijo Santiago Salazar, haga como un ginecólogo. La siguiente. ¿Por qué? Porque tiene que decirle a la persona, usted no es la siguiente. Y si eso tampoco es la siguiente. Y acuérdense lo que dicen las estadísticas. Llegarán cuando tú sí eres, tú sí eres, tú sí eres y tú sí eres. Pero tenemos que, sin dolor, sin dolor de parto, decir, por favor, no me hagas perder. Yo necesito llegar y cumplir mis sueños y mis metas. Siguiendo. Es así, porque a veces nos convertimos en realmente la mamá de esas personas. Pero esto no es de ser mamá. Esto es de hacer un negocio y que la persona entienda que tú estás haciendo un negocio, que tu tiempo vale. Yo les hablaba en unas cuantas salas, cuánto vale la hora de ruby de cosas. Cuando trabaja contigo, cuando va a un salón contigo. Oye, más o menos, es un millón de pesos diarios que se gana nuestra amiga. ¿Cierto? Más o menos, más o menos. Por ahí. ¿Qué pasó? Entonces, ¿cuánto vale una hora, hombre, de esta compañera? Y eso hay que hacérselo a entender a las personas que están contigo trabajando. Tú estás invirtiendo tu tiempo, tu trabajo, tus herramientas, lo que tú has atendido, tu sabiduría. Entonces, de la manera más afectuosa, vamos a decirle a la gente para que asuman este tema de compromisos, que era el punto número tres. Vamos a tener en cuenta también, contar siempre la oportunidad. Miren, en cualquier momento hay que estarle contando a las personas las oportunidades de negocio. Porque uno, a veces en la vida, a veces por no contarlo, llega otro y lo cuenta. Y entonces tú, ¡ay, lo contó otro! ¿Qué pesar yo? ¿Por qué no lo conté en el debido momento, en el tiempo? Entonces ya después no podemos quejarnos, sino simplemente pasar el trago amargo como nos ha pasado a muchas o a muchos. En el tercer punto vamos a tener en cuenta a las personas que viven en otra ciudad. Porque miren, este es un negocio que no tiene límites. Usted tiene una amiga en México, saque tu código internacional y afílela, o afílelo. Y también estar en cualquier zona del país nos va a dar la posibilidad de que podamos traerlo a nuestro negocio. Esto es realmente importante. No vamos a juzgar a nadie. Eso es muy chévere. No vamos a juzgar a nadie. No vamos a tomar decisiones por nadie. No suponga. Nunca suponga por otro. Nunca suponga por otro. Deje que la persona se dé la oportunidad de decir, de hacer, o de cómo lo vamos a hacer. Nunca suponga por ellos. Permita que ellos sean los que tomen las decisiones frente a todas las cosas. No juzgar a nadie. En el quinto ahí está como maluquita la cosa porque casi no... ¿Cómo? Aprende a tener a todos los hombres. Uy, claro. Eso es especial. Aquí están apoyándome y hay que agregar nuevos nombres siempre a esa lista. Siempre vamos a estar agregando nuevos nombres porque en la medida que nosotros agreguemos nuevos nombres, pues por supuesto vamos a estar... Esa lista va a estar cómo va a estar completamente moviéndose en esa lista de prospectos. Es supremamente importante y es lo que nos da como quien dice un valor agregado en esa lista de prospectos. Vamos para el quinto paso. Aquí hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, hablaba una cosa muy chévere y es como en esa lista de prospectos le manejamos las luces como si fuera un semáforo, las luces rojas, las luces verdes. Y es muy chévere como si fuera un juego y eso te permite, ten tres, cuatro marcadores y trabájalos y ponle a la gente los colores de qué significa. Verónica, no, se ha contestado, hombre, imagínate, lo he llamado diez veces, Verónica, y no me contesta. Bueno, bien, vamos a llamarlo yo para ver qué es lo que está pasando. Entonces resulta que tú ya estabas suponiendo que la señora no te quería atender y es que te dice, es que me costaba el arreglo del celular 600 mil pesos, Verónica, y todavía no había arreglado el celular, por eso era que no contestaba. Y ya te estabas suponiendo que la señora no te quería contestar el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante este tema de los colores, manejando la luz roja, la luz amarilla y la luz verde, pues ya es que perfecto, todo está perfecto con la persona. Vamos a mirar el quinto paso. Yo estoy dándole lo más rápido de este material, es espectacular. De verdad que, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo van? ¿Cómo lo han visto? Vamos a mirar el quinto paso muy especial, el tema de la invitación. Y el tema de la invitación es una cosa chéverísima. Santi, como siempre, nos hace reír muchísimo porque Santiago, pues se lo podrán imaginar a Santiago, como siempre con sus deditos aquí, diciendo, acabo de comprar una franquicia europea y resulta que nosotros, ay mira, por favor, porque yo revisaba el cataloguito para ver si me coges alguito o para ver si te vinculas al negocio. Y desafortunadamente muchas de las personas que están con nosotros aún no han aprendido cómo empezar a invitar los prospectos. Entonces tenemos que enseñar, tenemos que trabajar en el tema de las reuniones en casa, ¿cierto? En el tema de cómo proyectamos esas reuniones en casa, cómo hacemos que la gente haga su invitación. Y realmente en el tema de la invitación es muy importante porque en el tema de la invitación, en el tema de la invitación parece que no nos aparece la diapositiva de la invitación, pero la invitación es muy importante. Y miren lo que dice una frase que tiene aquí el libro, dice, cuando va en búsqueda de un sueño ardiente los obstáculos no cuentan, eso lo vimos en la parte de atrás. Pero realmente el tema de abordar, miren, a veces la gente se sorprende como tú abordas a las personas y la gente dice, ¿cómo aprendiste tú a abordar a la gente así? Entonces, modelar, la gente tiene que vernos haciendo. Por eso es que es la importancia de la reunión en casa, por eso es que es importante salir con la gente, a que ellos te vean haciendo, porque ellos dicen, ah, es que si ella lo hizo, yo lo puedo hacer. Pero si te ven a hacer, si no, tú le dices, ve con tu rolafolio y dile el cuento a la gente. Y como tú sabes leer, pues yo aprendí así, tú también lo puedes hacer. Entonces, no, la gente tiene que verte haciéndolo. A veces mandamos a las personas con los datos, los catálogos, pero ¿y cómo? Uy, no lograste apriar a nadie, me parece el colmo si te entregué todas las herramientas, ¿qué te pasó? Y entonces la pobre señora se te queda mirando. Ay, pero señora, señora Verónica, yo pensé que usted me iba a acompañar, porque yo hice mi mejor esfuerzo, pero no lo logré. Entonces no es entregar todas las herramientas, sino también es un tema de acompañamiento. Recuerda que tú le dijiste que lo ibas a patrocinar, tú le dijiste que lo ibas a acompañar, tú dijiste que ibas a estar ahí. Es más, a veces nosotros, en nuestro negocio, hablamos de maneras o cosas diciendo, esa es mi hija, mira, ahí viene mi hija. Y entonces la señora dice, ay, pero yo no me parezco a nada, pero bueno, ya sé que soy su hija. Ahí viene mi tía, ahí viene mi abuela. Por Dios, pero si es mi abuela, ni siquiera me saluda. ¿Por qué no me saluda mi abuela? ¿Cierto? Entonces, es muy importante. Efectivamente, alguien nos está compartiendo ahí, Vivi nos está acompañando el tema del enseñar, del acompañar y del verificar. Eso, en qué pocas palabras, es un tema de coaching, es estar ahí, es verte. Bueno, yo lo hago, tú me ves, nos retroalimentamos, después vas tú sola. No temas que yo estoy detrás tuyo, detrás tuyo acompañándolo, haciendo el coach. Y eso es supremamente importante porque ahí es donde la persona dice, ay, lo logré, ay, mi única, yo no pensé que me iba a salir tan bien, pero me salió espectacular y lo logré. O ella va a empezar a tener seguridad en sí misma y esto es fundamental. Esto va a ser un excelente aporte. Realmente, el tema de centrarnos en estas reuniones, las reuniones nos están dando grandes resultados. Me da risa porque cuando logré yo en alguna época, en el frente de 28 mil puntos, yo sola, sin ningún 21, era que hacíamos cuatro reuniones de oportunidad diarias con demostración. Y ese era el resultado, porque cuando tú demuestras en campo, en las casas, sentado, mire, yo le decía a las personas, así como está esa mesa, me da tanta risa, pero decía, ¿cuántas sillas tiene tu juego de comedor? Ay, señora Verónica, tiene seis. Bueno, me vas a llevar cinco, porque tú eres la cesta, tú eres la anfitriona. Tú también te vas a sentar en la mesa, vamos a colocar los productos, los algodones, el agüita. Yo voy a llevar un regalo para la anfitriona. Sí, sí, te voy a llevar un regalo para la anfitriona. Entonces, la persona cuando se da cuenta que le dan un regalo a la anfitriona, dice, yo también quiero ir a la anfitriona, señora Verónica, vaya a mi casa, y señora Verónica, vaya, pero mire, vaya. Entonces, tú vas en coche, claro, mamita, yo voy, déjame revisar mi agenda, a ver cuándo puedo ir. Pero tú, ay, no, dime qué día, porque estoy desocupada toda la semana. Desastre total. No, 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 permítame un momentico, revisamos la agenda, a ver qué día tengo desocupada para hacerte una reunión similar a esta con demostración. Miren, los productos que usted tiene, que está demostrando, valen dinero. ¿Qué más obsequio le puedes tú llevar a una persona? Que la dejas feliz, que la integras, que comparte, que conocen cosas. Eso es una cosa muy bonita, y eso es lo que más nosotros debemos entregarle a las personas que nos acompañan. Debemos programar después reuniones para presentar el plan en otras casas, y esto se da de una manera súper fácil. ¿Cómo vamos a hacer que esa reunión sea exitosa? Con una buena invitación, con un buen seguimiento al anfitrión de la reunión. Es que pretendemos que el pobre señor, cuando nosotros llegamos, ¿por qué no hay nadie en la casa? Ay, niña, yo pensé que ya me estaban esperando las cinco personas aquí. Ay, Verónica, tú no me llamaste, imagínate que fue que el niño se me cayó, me tocó enllezarlo, y pues como usted no me había llamado, yo pensé que la reunión se había caído. ¿Cómo? Si yo traigo todas mis cosas. No, hay que hacerle seguimiento. ¿Cómo te fue? Ya entregaste las 20 invitaciones que te di. Y, ay, no, señora, no me lo has entregado. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Yo tengo 15, 20 minutos. Te acompaño 15, 20 minutos. Tú ves cómo entrego la invitación y tú sigues haciéndolo. Listo. Listo, señora Verónica. Paso, la acompaño. ¿La reuniones a las 4 de la tarde? Hombre, me paso 10, 11 de la mañana. Lo que pasa es que es un tema donde también las ciudades son largas, en distancia, pues también hay que ver cómo lo hacemos. Bien, en el tema de la virtualidad, cada día tenemos que volverlo más, más, no he dicho, más de nuestro negocio. Mucha gente está haciendo el negocio virtualmente. Mucha gente está haciendo el acompañamiento virtualmente. Ni se conocen en persona, nunca se han dado la mano. Hacen brindis por la sala virtual y todo el mundo está feliz. ¿Por qué? Porque cada quien está haciendo un negocio próspero y le está entrando a cada 20 días en su cuenta de ahorros dinero. Ay, qué rico, ella me está asesorando por aquí, no importa, pero miren, esa señora habla por ahí y todos se afilian inmediatamente. Y yo aquí intervengo con ellos, hablo con ellos, súper chévere. Entonces, ese es nuestro negocio. Tenemos que empezar a despegar y aprender con otras cosas. La convicción del anfitrión. Tú tienes que orientar al anfitrión a que te apoye, a que esas personas se recluten. Pero, ¿qué tal tú aquí? No, señores, y la oportunidad es esta y no veis, o el maquillaje. Y la señora está chateando. Y tú, ajá, mi anfitrión, ¿dónde está? Ajá, la anfitrión está chateando. ¿Cómo haces tú para decirle a la señora en plena reunión de oportunidad con demostración, de maquillaje, de no veis? Por favor, préstame atención, aquí estoy yo sola hablando. Tú tienes que estarme apoyando 20, 20, 20. Tú tienes que estarme apoyando para poder cerrar los ingresos. Tú tienes que decir, mira cómo me ha cambiado el rostro, mira cómo me ha adelgazado. Entonces, eso es súper bien importante que el anfitrión tenga claro cuál es su papel en estas reuniones. Bueno, vamos a mirar cómo vamos hasta ahí. Súper, vamos a mirar ahora un paso muy importante. Tiene que ver con el tema del seguimiento. Efectivamente, me comprometo en mandarle la diapositiva de las invitaciones porque no está allí en el material. El tema del seguimiento es el paso número 7. El objetivo de este seguimiento indudablemente es ayudar, ayudar al prospecto para su proceso de toma de decisiones. Debemos permitir que la persona elija lo que desea, siempre mostrándole que elija lo mejor para su conveniencia y que se sienta a gusto con el trabajo que esa persona realiza. ¿Por qué les digo esto? Voy a volver y repito. Yo supongo que a ella le gusta hacer demostración. Yo supongo que a ella le gusta hablar de la estructura del multiniverso. Yo supongo, no, usted no suponga nada. Usted siéntese. Dedíquele dos horas. Escúchelo. Y después haga coaching con él. Haga el proceso de preguntas. Haga técnica, dama. Demuestre. Haga el proceso de aceptación. Vuelva y demuestre. Y confirme la aceptación de lo que la persona le está diciendo. A veces nosotros hablamos de 100, de 50 reclutas, de 200. Pero acuérdense cuál es la tarea. Conózcale a esas 50 personas que acaban de reclutar su sueño. Y cuando usted logre eso, va a conocer realmente y va a poder hacer un seguimiento mucho más especial porque usted está conociendo no solamente la persona que se acaba de ativar, sino está conociendo, mejor dicho, y metiéndose en su vida personal para poder lograr un efecto súper importante. Vamos a despejar dudas y vamos a apoyar constantemente a la gente para el beneficio de crecimiento. El seguimiento en esto es muy importante porque si está pasando algo, miren, a veces hay personas con muy buenas habilidades, hay personas con muy buena capacidad de trabajo, salen a trabajar, pero no hay resultados difíciles. ¿Qué está pasando aquí, por Dios? ¿Pero qué te pasó con la reactivación? Ay, no, yo fui y la visité. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es la secuencia de la falla? Hay que hacer el seguimiento, hay que verificar, hay que hacer control. Porque si tú esperas los 21 días, 20, 21, se acabó el catálogo, ¿qué le van a decir a la pobre señora el último día si tú no le has hecho ningún seguimiento? ¿Qué le van a decir? ¿Cómo fue que trabajaste con tu equipo? No, sí, listo, hiciste entrevistas. Bueno, listo, hice las entrevistas. Pero saliste con cada persona a trabajar en campo. Y la persona tiene pedido. Bueno, pues, yo espero que lo tenga, yo espero que tenga el pedido, porque esa señora es buena vendiendo. Pero espérate, ¿la señora conoce el producto de Oriflame? No, pero yo le dije que era buenísimo, mira cómo está mi cara. Por Dios, ¿para qué usted tiene esos productos que le están llegando de demostración? ¿Usted compró unos productos? O se le entregaron, ¿por qué no ha salido a demostrar con la gente que usted trajo al negocio? Si usted hace 20 demostraciones con esas 20 personas que usted trajo al negocio, le garantizo que no va a tener 20 pedidos, va a tener 40. Va a tener 60. Porque la gente cuando ve al producto dice, no, Verónica, yo también lo quiero. No, yo también lo quiero, yo también lo quiero. O yo también quiero hacer el negocio. ¿Cómo se hace? Explíqueme para ganar dinero. Pero usted tiene que salir. No espere que lleguen a su casa. El éxito del multinivel es donde uno es en casa. Miren por dónde vamos ya, por el tema del seguimiento. Ya nada más nos faltan dos pasitos para terminar. Yo sé que nos hemos alargado, Rubi. Este es apenas uno de los temas de los conceptos básicos. He tratado de condensarles lo más que se pueda, pero es muy interesante este material. Por eso quise compartírselos así. Y ya saben que cada jueves nos vamos a seguir viendo. Entonces vamos a tener estos puntos a considerar. Las opciones a sus prospectos. Si aún tienen dudas, invítelos a una nueva presentación. Porque a veces tenemos gente buena. Pero ¿saben qué pasó? En la primera reunión no nos entendió. Y tú dices, Dios, no, no, dije que esa señora no me entendió. Y ella es buenísima. No. Entonces tú vuelves y le haces otra invitación, de pronto personal. Le invitas a tomarse un café, la invitas a tomarse un cóctel y la escuchas. Ahí sí escucha. El nivel de escucha tiene que mejorar al 100%. De lo que tú oíste que yo te dije, me gustaría saber qué impresión te llevaste. Yo sé que tú eres una mujer o un hombre, que te gustan los negocios, que tienes aspiraciones. Yo conozco el sueño que tú tienes. ¿Cómo te pareció lo que yo te conté? Y empezar el nivel de escucha y darte cuenta qué es lo que opina él. Y pienso que eso no lo dejen de hacer. Porque a veces esa persona en el primer intento les dice, no les dice nada. Lo voy a pensar. Pero en el segundo intento les dice sí. Vamos a coordinar siempre citas nuevas para visitas. Es muy importante el tema de las visitas. Vamos a establecer días, lugares y horas. Todos nosotros manejamos reuniones en los enlaces. Reuniones en las casas matriz. Reuniones en muchos sitios. Entonces vamos a hacer que esto, utilizando la lista de contactos, se maneje de manera que permanente. Estamos de acuerdo en eso y la gente tenga claro cuándo es. Vamos a mirar este octavo punto. A mí me parece deliciosísimo. Porque tiene que ver con lo que es consulte con su patrocinador o realmente educar a la gente del equipo. Eso es muy importante porque tenemos que especializarnos y educar al equipo. Lo hacemos con el tema del plan 90. Acuérdense que es muy importante que usted vincule, primero usted, pero que usted también vincule a la gente, a todo el proceso de coaching que está llevando en estos momentos la compañía. Es un proyecto muy agresivo. Yo hoy entiendo mucho más lo que quiso transmitirnos la compañía con el plan 90. Y yo las invito a que lo estudien, a que podamos impartirlo como debe ser con nuestra fuerza de venta y con la gente que quiere esa libertad financiera. Porque la compañía se ha apropiado mucho más de todos estos conceptos y esto es fundamental. El tema de las metodologías, en el tema del crecimiento, en el tema de la innovación. Tenemos cada día que estar innovando. Porque la compañía nos paga a ti y a mí por trabajar duplicación, por trabajar formación y por trabajar información. Porque la formación y la información son dos cosas completamente diferentes. Hacen parte de la educación, pero son dos cosas completamente diferentes. Y usted y yo tenemos que aprender a formar y a informar. Porque a veces no somos efectivos en el tema de la información y de la formación. Duplicar definitivamente es el mejor camino para emprender y enseñar al equipo. Vamos a tener que enseñarles curso uno, curso dos, arte, técnica mía, técnica dama. Todos esos talleres especiales que la compañía ha diseñado indiscutiblemente para nosotros que son fundamentales. Y la parte de duplíquese, esta es una de las partes más importantes. Fíjense que hay un tema maravilloso que lo voy a trabajar el otro miércoles. El otro miércoles voy a, bueno, el otro miércoles no, dentro de 15 días les voy a trabajar un tema muy importante. Tiene que ver con el plan organizacional y tiene que ver con este tema de duplicación. Porque indiscutiblemente el tema de la duplicación es muy fuerte. Y hay que enseñarles a la gente de cómo tener éxito. El éxito que tú has tenido y cómo duplicas ese éxito en los otros. Porque miren, a pesar de que la gente nuestra no ha tenido algunos, digamos, aquí hay redes que hay gente que ha tenido unos éxitos maravillosos, pero esos éxitos tú tienes que ver cómo los traslajas y tú puedes venderse a las otras personas que están contigo. Enseñarles a que mucha gente puede lograr indiscutiblemente sus sueños, sus metas. En compañía, que esto es fundamental. Y fundamental porque es supremamente importante cuando la gente dice yo lo pude lograr acompañado. En el Club de Ríos tuvimos gente que llevó tres, cuatro personas y eso es espectacular. La gente se sentía súper. Yo realmente tengo un reto muy grande y es en la costa solamente estuve yo. Y yo quiero que toda Colombia tenga un apoyo muy importante en la costa Caribe. La costa Caribe tiene para mí hoy un reto muy grande. El tema de venta directa en la costa se mueve muy fuerte. El tema del multinivel también. Pero pienso que las que estamos en la costa hoy estamos llamadas a tener un reto muy grande. Y es que en el Club de Líderes debemos ser, no muchas, muchas más. Ese es nuestro compromiso, compromiso unido personal con el éxito de la compañía en la región. No solamente el éxito de Verónica, sino el éxito de la compañía. Porque en la medida que muchas otras líderes como tú y como yo logren tener éxito, vamos a tener una compañía mucho más grande para mostrar y para que la gente se dé cuenta que es una compañía real y que si tú trabajas de una manera consistente y disciplinada, puedes no solamente ganarte esos 300 mil o 400 mil dólares, sino ir por el millón de dólares. De verdad que las quiero mucho. Les deseo los mejores sueños. Hoy ha sido un poquito más largo. Traté de sustraer lo más que pude. Las quiero mucho. Acuérdense que la vocación de servicio nos va a llevar a todas al éxito. Aprendan, transfieran lo poco, lo mucho que sepan. Regálenlo, cuéntenlo, díganlo. Pero no dejen ni paren de duplicar todo lo que ustedes sepan. Las adoro y los adoro. Si tenemos caballeros en la sala. Y tengan la plena convicción de que Colombia está llamada a ser la número uno de Latinoamérica. Espero que no solamente sea el sueño de Verónica, sino de todos y todas las colombianas que queremos darle oportunidad a muchos otros compatriotas. Bendiciones y que pasen una excelente noche. Gracias por ver el video.